Una pareja se salvó por segundos de ser arrastrada por una creciente súbita en un río en Magdalena. En las imágenes se ve a la pareja en compañía de su mascota, caminando tranquilamente por un río en Ciénaga Magdalena, sin percatarse que en la parte alta venía una creciente súbita del río. Al darse cuenta de la creciente, la pareja sale corriendo hacia la orilla del río, para evitar ser arrastrados por esta afluente. ¡Gracias!